Estamos trabajando constantemente con todo el personal del Departamento de Prevención y Control de Plagas realizando lo que viene a ser la fumigación, pero no obstante a ello, en este plan que engloba prácticamente a todas las secretarías del gobierno municipal donde de por medio se realiza lo que viene a ser la poda de áreas verdes, parques y demás, iluminación, desinfección, se hace el recojo de microbasurales, la limpieza de calles, avenidas y canales para que pueda estar con total normalidad en diferentes sectores. Así también acudimos con todo el equipo y personal de lo que viene a ser el Departamento de Fumigación. 222 UVs que se han podido, unidades vecinales que se han podido ingresar a trabajar. Tenemos 10.206 manzanos fumigados en la Ciudad de Santa Cruz, 529 barrios y más de un millón ya de habitantes que son los beneficiados con este trabajo de fumigación. Y se ha recorrido, por ejemplo, el distrito municipal 6, el distrito 5, el 7, el 8, el 12, el distrito 9, 10 y el distrito 1. Hoy día estamos trabajando en el distrito municipal número 3.